que pasan y arrasan con todo, Nelson. Ah, bueno, sí, sí. Yo estuve a punto, yo estuve cuando viví en Estados Unidos, una historia poco conocida, ¿eh? Yo estuve a punto de casarme. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Así que fue así un enamoramiento, así un flasco cuando estábamos haciendo la beca. Y bueno, no se dio y ya después no se dio más, ¿sí? Mira vos. Bueno, pero siempre hay tiempo, Nelson. Sí, ya es distinto, pero eso me pasó. Por eso digo, qué lindo estar enamorado, qué lindo estar enamorado. Realmente es una gracia de la vida, ¿eh? Sí. Y acá Juan Manuel la siente. Sí, por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Yo también lo estoy, así que vale el saludo también para mi novia, que no sé si estará escuchando, pero ya estuvimos compartiendo el almuerzo hoy hace un rato, así que... ¿Cómo se llama la novia de Juan Manuel? Mario, Mario Eugenia. Mario, mira. Qué lindo. Bueno, así que el beso para ella. La que no está pensando en ningún enamorado, está pensando en otras cosas un poco más picantes, es Cristina, Nelson. Ah, no, claro. Vos no le pidas pedas al horno, no. Mirá vos para lo que usó el día de los enamorados, ¿eh? No, no, no. Está enamorado. No, es una... Por eso digo, Cristina es una actriz frustra, realmente, ¿no? Esto porque si no fuera que es todo tan dramático... Es el Grinch de San Valentín, Cristina. Sí, estoy enamorado de la patria. Sí. Pero una cosa más cursi que esa, Cristina, hacía tiempo que no escuchaba, ¿eh? No, lo que pasa es que el mensaje no es cursi, es más bien preocupante, porque es una Cristina auténtica la que salió, ¿no? Totalmente. Es una Cristina patológica, una... Es lo que es decir, alguien sin contacto con su... Sin capacidad, sin actitud y capacidad de hacerse cargo de su responsabilidad en la realidad. Fíjate que todo es culpa de otro, ¿no? La crítica es al gobierno, es al gobierno de Alberto Fernández. Y después, esto que vos estabas marcando, muy bien. Pueden decir, pero, escúchame, si hubiera hecho todas esas cosas, hubiera tenido un apoyo enorme. Muchos de nosotros que criticamos cosas las hubiéramos elogiado. No, es que ella está buscando, para mí, de nuevo, mostrar espejitos de colores. Yo, a diferencia... Yo entiendo a los que toman en sorna, o toman como intrascendente, o la critican. Yo tomo en serio a Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner ha sido, en su modus operandi, no solo consecuente y persistente, sino peligrosa. Y en este sentido, mantiene una coherencia de tensión. Yo creo que ella volvió a poner en la mesa la grieta, más que nunca. Correcto, correcto. Pero, además, me parece que quiere meter una cuña en la gobernabilidad, y hay cierto tono extorsivo. Si te alías con Macri, no vas a tener apoyo, te ofrecemos esto, y si no, por ahí no terminás. Ese es el mensaje. Bueno, totalmente. Además, ya lo hizo Cristina, Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Con consecuencia, ¿te acordás que lo hablamos? Exacto. De lo buscado por Cristina, cuando le dice el oficialismo y demás. Así que ya lo hizo, y yo coincido con vos totalmente. Cristina Kirchner es una persona patológica, enferma, ¿no es cierto? Y por lo tanto, incorregible. Atención. Está clarísimo. Yo coincido absolutamente con vos. Atención. Último momento. ¡Epa! Inflación de enero. Vamos. 20,6% la inflación del mes de enero. Pero acaba de conocerse este número que lo habíamos adelantado, que baja con respecto al mes anterior, pero sigue siendo altísimo, ¿no? Porque lleva la marca interanual a 254,2%. Hay, bueno, Gustavo Bazán, el periodista económico que pronto se va a sumar a nuestro programa, dice, la gobernabilidad de este gobierno se la va a dar la baja en la inflación. Totalmente. Coincido absolutamente. Creo que es una evaluación de sentido común. Si el gobierno logra eso, encamina absolutamente. Después vienen todas las otras cosas. Claro, lo que pasa es que es un andarivel muy delicado, porque este 20,6% que marca una baja con respecto al mes anterior, tiene test muy complejos en lo que viene, sobre todo en el mes de marzo, que va a haber reajustes de algunos precios. Y todavía sigue latente el peligro de la hiperinflación. El gobierno está apelando a la recesión para, de alguna manera, bajar la convalidación del alza de los precios. Pero, por supuesto, este es el gran desafío. Efectivamente, es una situación muy difícil. Además, fíjate vos lo que viene ahora, los aumentos. Y está muy bueno como vos lo pusiste. Y creo que eso no es una exhibición de vanidades, ¿no? Habla de nuestra ecuanimidad. Para decir, mira, bajó, pero es altísima. Es incompatible con... Es explosiva con la vida de la gente, porque lo que viene ahora, el aumento de transporte, esto y demás, es dificilísimo, ¿no es cierto? Por supuesto, producto de lo que quedó a tener, de lo que se dejó. Y, obviamente, un desafío para este gobierno esmerarse en reducir esto lo antes posible, porque la vida de la gente está muy complicada. El presidente, cuando detalla sus tres objetivos, dice, bajar la inflación, combatir la inseguridad, y el tercero es quitarle los privilegios a la casta. Lo que pasa es que el remedio para bajar la inflación tiene todo un primer tramo que es amargo. Y ahí es donde lo que se hace necesario es mantener la legitimidad y el apoyo de la población en medio de un ajuste que para reacomodar la economía y lograr que baje la inflación implica, yo lo pongo en términos buenos, ya que hablamos tanto de términos bíblicos, cruzar un desierto. El punto es hasta cuándo, cuán largo es ese desierto. Algunos dicen, bueno, ¿cuándo va a ser el índice de inflación de un dígito? Abril, mayo, junio. Bueno, lo que se alargue ese trayecto y ojalá llegue a la inflación de un dígito es el de la construcción de una legitimidad que apoya un ajuste muy difícil de llevar adelante, que es cierto, es una herencia pesada que ha dejado el gobierno anterior con una inercia terrible de la inflación, pero que lo tiene que llevar adelante este gobierno, ¿no? Efectivamente, Cristina, ese es el desafío, ese es el desafío, realmente, ¿no es cierto? Y ojalá lo logre cuanto antes, pero esta es la perspectiva real, ¿no es cierto?, de la situación, ¿no? Te digo lo que más aumentó. El costo que tú tienes en la vida. Sí, dale. Bienes y servicios varios, 44,4%, claro, con todo pegó en los bienes y servicios. 26,3% transporte, lo que mencionabas, así que va a tener otro reajuste en abril. 25,1% comunicación, 24% recreación y cultura, esto debe estar relacionado, obviamente, con las vacaciones. 22,3% equipamiento y mantenimiento del hogar, 21% bebidas alcohólicas y tabaco, el nivel general es 20,6%, salud 20,5%, acá traccionado por las prepagas, 20,4% la suben alimentos y bebidas, que algunos marcaban que tuvo una baja en enero, pero volvió a repuntar un poquito en la primera semana de febrero, y hay que prestarle mucha atención a ese número. Así es, efectivamente. Así que esto es clave para entender el porqué, lo cualitativo, y como vos bien dijiste, en la perspectiva de lo que viene en febrero, que viene con aumentos importantes, por lo tanto, la incógnita, si este número representa una tendencia, o solamente un momento que se va a haber superado por números distintos y de mayor inflación en el próximo mes, en el mes que estamos corriendo. Vos sabés que dicen los especialistas que en febrero podríamos tener una inflación del 15%, sería una buena noticia dentro de lo que es una marca exorbitante, exorbitante, pero que la presión o el test vuelve a mostrar signos de interrogantes para marzo, que ojalá se pase ese desafío, porque también ahí algunos instalan alguna presión devaluatoria, que algunos técnicos lo desmienten, pero hay que pasarlo, ¿viste? Porque en temas relacionados con la inflación, realmente es muy difícil en este contexto de altas marcas poder tener un pronóstico, ¿no? No, totalmente. Por eso es muy importante que el gobierno interprete esto con prudencia, que no haya ninguna furia, que no se hable de éxito, más allá que vos reconocés la tendencia, porque no puede ser un 20%, no es un éxito así, vengamos del 50%, ¿no? Digamos, para dar perspectiva, sabés qué, de contacto con la realidad, ¿no? Que es muy dura para la gente, ¿no? Mirá, estaba leyendo a quien fue parte del gabinete de Alberto Fernández, Antonio Aracre, el jefe de asesores de gabinete, que está pronosticando para marzo un 9 y 10%, eso sería una notición para el gobierno, y él lo fundamenta en decir que la inflación va a bajar porque hay una decisión política irreductible. Acá entra a jugar otra cuestión. ¿Cuánto de expectativas del mercado se juega en la enunciación de una voluntad de ajuste? ¿No? Claro, claro. ¿Cuánto de esa expectativa el mercado lo toma como que va a ser así, que el ritmo, que el horizonte no se va a mover en ese sentido, y lo toma como algo que genera comportamientos en el mercado y que genera un derrotero en cuanto a la dinámica de los precios, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Es así, Cristina. Efectivamente, yo estoy viendo, ya son varios los especialistas que están pronosticando esta caída de la inflación para marzo y abril con estos números, ¿no? Uno, lo que desea es, mira, ojalá si sea por la gente, por la gente, no por el gobierno, por la gente, ¿no? Te cuento que el presidente volvió de viaje, Nelson, y que está por acá. Presidente, bueno... Está en un lujo 20,6. ¿Tiene este pase, Cristina? Sí, sí, un lujo 20,6, ¿eh? Para enero, digamos, o sea, vamos a tener que llevar a Toto Hernández, ¿eh? Bueno, pero sigue siendo alto. Usted dice que es un lujo, presidente. Bueno, comparado con diciembre... Con cuidado, presidente, con cuidado. Digamos, o sea, comparado con diciembre, ahí hay una tendencia a la baja. Ajá. Mirá que eso también decía yo cuando bajaba un puntito. Guarda que te la podés dar en la pena, ¿eh? ¿Te acordás cuando decía para marzo era? ¿Te acordás también? Decía para marzo... No, abril. Abril. Para abril era de tres. Abril, sí. ¿Te acordás? Terminó en ocho. Tres, sí. Bueno, en abril, si viene el Papa, logramos el milagro de que esté en cinco. Mirá que termina en cuatro, eso, ¿eh? El Papa no viene así. Que no. Sí, si logra un dígito en marzo, abril, eso ya es las fuerzas del cielo. Sí, sí. No, totalmente. Escuchame. La fuerza ya es como, ¿no? Y de la licuadora, digamos. Claro. La licuadora del cielo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, de la sequía. No del campo, sino de la gente general, digamos. Claro. ¿El helado favorito suyo es la crema del cielo, presidente? Digamos, o sea, hay muchos que aborrecen ese gusto de helado porque dicen que es crema americana con colorante. Ajá. Digamos, o sea, yo lo quiero reivindicar. ¿Va a ser un helado de las fuerzas del cielo? Sí, helado de las fuerzas del cielo. Y aparte con los colores de la patria. Qué gusto. Sí. Claro. Me gustaría que, digamos, o sea, tenga otro color que no sea celeste, sino color violenta. Ah. Es el nivel. Tipo lavanda el color. Pero, digamos, o sea, ¿sabés, Nelson, que está, digamos, este momento argentino? Digamos, hay muchos que lloran, pero hay otros que, por ejemplo, en sus redes sociales están aprovechando para vender productos. Estuve viendo a Lucas Bertero, digamos, o sea, que en el Día de los Enamorados... ¿Qué está vendiendo? Sí, sí, está promocionando juguetitos. Se puso color violeta, en serio. Sí, sí, sí. ¿Qué juguetito? Mirá, justo tiene la remera violeta, digamos, o sea. ¿En qué anda? Así que, bienvenido a las fuerzas del cielo. ¿En qué anda, Lucas? Pero me llamó la atención que el señor presidente se ocupe de chequear mi Instagram, por ejemplo. Bueno, Nelson y toda la gente, Cristina, saben, los compañeros, que uno, donde hay un billete, hace. O sea, muy pocas cosas no haría. Muy pocas propagandas no haría. Tremendo. Bueno, en el Día de los Enamorados es un sex shop argentino, nuevo. No lo amo. Un emprendimiento nuevo. Muy muero. Este, me ha ofrecido un kit de productos, incluye ropa interior, incluye, qué sé yo, diferentes cosas. ¿Qué nos recomendás para este día? Entonces yo, mi men... Muy bueno, muy bueno. Pero tiene un mensaje, Nelson. Tiene un mensaje, que es que, después de la pandemia... Es como que, yo digo que el amor y el sexo van de la mano en el mensaje. Por supuesto. Entonces, en el Día de los Enamorados, para sorprender a tu pareja y ponerle un poco... ¿Y al presidente qué le recomendás? El presidente, yo les cuento que, ya les he contado, que estuve con Fátima Flores hace unos 20 días y le pregunté cómo era el contacto del presidente, justo él arrancaba su gira y ella me dijo que había contacto virtual y que elegían el contacto de calidad y no de cantidad. ¿Por qué? Porque ella está con mucho trabajo en Mar del Plata y él estaba de gira, con diferencia horaria, claro, pero como ella se acostaba tarde porque terminaba las dos funciones, ese era el momento indicado para comunicarse vía WhatsApp, videollamadas, fotitos. Ella tiene función el domingo, entonces por ahí el lunes viene a visitarlo, él a veces la va a ver atrás. Lo hizo, lo hizo. A los lunes. Marcelo Polino es el chofer que la trae... Sí, Marcelo Polino la trae raudamente a Buenos Aires, tipo 2 de la mañana. ¡Cuánta información, eh! Raudamente la trae, la lleva directamente a Olivos. Es lunes de Orquídeas, ¿te acuerdas, Mirta? Claro, los martes de Orquídeas. Los martes de Orquídeas, lunes de Orquídeas. Lunes de Flor de Porco. Se encuentran en Olivos y después Polino la trae de nuevo para la función del martes porque el lunes es día libre. Muy bueno. Claro. Pero bueno, vendí productos, Nelson. Mirá. Es honesto, todo con honra, diría Mirta, ha ganado con honra. No me agarre ir, no me agarre ir. Y no sabés quién llegó, Nelson. ¿Quién acaba de apersonarse? Acaba de llegar en directo. Ahí lo veo, ahí lo veo, espectacular. Sí, está el señor Ignacio Orteli. Un aplauso. Bienvenido a la Argentina. ¡Un lío surdeli a la Argentina, viejo! Gracias, gracias por la recepción. Qué lindo verlos a Lucas, a Juan Manuel, por supuesto a vos. ¿Cuántas tapas metiste desde que te fuiste? No sé, no sé. No sé. Las tapas internacionales ahora de Nacho. Todas, varias por día, Cristina, varias por día. Hicimos un poco de lío, estamos muy contentos. Le agradezco al diario Clarín que me mandó, ¿no? Sí, claro, claro. A Quillo, a una roa. A Mañeto. A Mañeto, por supuesto, por supuesto. ¿Qué opinas, Víctor Hugo, de las tapas que metió Nacho Orteli en esta cobertura? Como siempre, los empleados del monopolio Clarín, atentos y vigilantes. Las tapas, como siempre, dicen kirchnerismo. Las tapas siempre están recordando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto les duele? Es importante no olvidarlo. Pero, fíjense, Nelson y equipo, lo dijo Cristina recién en el pase, uno de los factores que empujaron la inflación de este enero, cuál fue el rubro comunicaciones, Mañeto. Ahí está. Bueno, pero hay muchos rubros que aumentaron la inflación. Pero, Víctor Hugo, vos lo celebrás, Orteli, qué bien, estuviste en Roma. Tenían la economía encorsetada. Sí, sí, qué bien. Tenían la economía encorsetada. Mirá qué bien, mirá el discurso que les bajan. Todos los precios pisados. Ahí están, justificando el dolor del pueblo. No, sí. Justificando el sacrificio del pueblo. No había importaciones ni para la empresa. Justificando esta malargia. Pero, en el pueblo con Cristina también. Y que se terminó el curro. Víctor Hugo, ¿cómo viste? En el pueblo con Cristina. Se terminó el curro, ¿no? Sí, lamentable. ¿Cómo viste el documento de Cristina, Víctor Hugo? Excelente. No lo leí, pero es excelente. ¿Y tú no sabes que es excelente? Más cabeza de término, no. Me encantó la cita de Alberti. Eso me encantó, me fascinó. Sí, claro, justo Cristina hablando de Alberti. Cojándole la oreja a los libertarios, me encantó. Pero lo voy a leer, cuando tenga tiempo hay que mirarlo con lupa, detalladamente. ¿Está acá o está allá usted? No, pero Cristina, para que veas el disparate de lo que es Cristina. Cristina dice, me gusta más la constitución del 53 y ella fue artífice y escribió la constitución del 94, para que veas el disparate de lo que es Cristina. A ver, presidente, le dijo Showman la expresidente. Sí, sí. Sí, sé que se divierte conmigo. De hecho, en el día de la Asunción se reía mucho con el tema del bastón con los perritos. ¿Qué se dijeron ahí? Bueno, hablamos de Conan, de Milton Murray, de Robert y Lucas, que son mis perritos. El famoso quedate tranquila. Sí, digamos, mientras siga viva, nos da un poco de aire. O sea, digamos... Claro, el espanto, ¿no? El espanto es como ver de un lado a alguien o el otro depredador. Claro, yo decía hoy que es el espantapájaros, porque sale Cristina y te decís qué bien que le está yendo a mi ley, más o menos. En el gobierno lo festejaban hoy, hoy lo festejaban que apareció Cristina y costaba guardada. La extrañaba a muchos periodistas. Necesitaban llenar horas con sus editoriales. Así que le generó superávit en un día. Presidente, ¿va a ir a verlo a Trump? Previamente me va a ver a mí, ¿eh? Quiero decirlo. Esta noche lo entrevistamos. Ah, no, Luisito. Sí, claro, bueno. Primero estoy yo, antes que Trump. ¿Usted solo lo entrevista? ¿Usted? No, no. ¿El pelado y qué más? Dejame meter bocadillo, porque si no, si voy a estar ahí sentado. Claro, va a ser difícil. Esteban vas a tener problemas. Bueno, dejame hablar, Luis, por favor. ¿Cuál es tu estrategia para que Luis te deje de meter una pregunta? Con todo respeto, sí. Le pongo una mano, le digo, con todo respeto, Luis. A ver, hagan un ejemplo, un ensayo, Luis, hagan un ensayo. Presidente, con todo respeto, Luis, dejame hablar. ¿No le parece que la gente quiere ya la dolarización, presidente? Ah, pero este le duplica la puesta. Al hueso, al hueso. Al hueso. Totalmente. Porque mi programa dijo que se venía la dolarización. Claro, claro. La dolarización, ¿eh? El anticipo fue ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se va a levantar el cepo? Ya, la gente necesita proyectar. Ahí está, esas son mis preguntas. ¿Ya está bien? Bueno, pero qué bueno. Bueno. El viste dejó sin preguntas. Tremendo. Tremendo, ¿no es todo? Me está recuperando el golpe que me metí en la mano que me metí. No. Tienen unos tubos, el pelado. Bueno, Luisito, vos ahí lo apadrinás también al pelado. Él no necesita que lo apadrines, pero vos le... Le di la posibilidad de que esté conmigo. Muy bien. Qué lujo que le diste, ¿no? Qué lujo. Y vos todavía seguís en la nación, ¿eh? Así que guarda que te voy a llamar por algunas cosas. Cuando por ahí se me caiga gasulla, entra. No me hagas reír. No me hagas reír. No me hagas reír. No, no, no. Muy bueno. Es muy difícil recuperar. No, increíble. ¿Y cuál va a ser tu pregunta matadora, Luis? Claro, claro. Hay muchas amenazas en redes sociales, presidente. Sí. ¿Tiene miedo? ¿Cómo? ¡Uh! No. ¡Uh! ¡Qué pregunta! Si era contesto fácil. ¿Qué pregunta? ¿Qué le va a decir? Sí. No, muy bien, muy bien. Y sigue. Ya está. Ya está. No parece que fue un centro, Luis. Sí, sí. Bueno, me parece que tiene un mes, ¿eh? No le podemos exigir todo de golpe. No, pero uno. Bueno, va. Bueno. Pero vos vas a ser punzante con las preguntas, la necesidad de generar algún tipo de diálogo. No quiero apoyar nada. Mirá esta noche. Mirá esta noche. Mirá. ¿Sabés quién él son? Esta noche mirá y envidia. Eso. Sos malo, Luisito. Lo pusiste porque arrancó Johnny, ¿no? Entonces. Perdón, ¿quién? No me agarra. Ah, sí, el chiquito este que tiene los calzoncillitos. No. 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 ¿Cómo va a decir eso de Johnny? Sí. No. No, me enteré. Sí, sí, está en otro canal, ¿no? Sí, sí, bueno. Éxitos. Éxitos. No. Que nos vaya bien a todos, ¿eh? Es el deseo mío. Claro, claro. Muy bien. Que nos vaya bien a todos. Así es, querido. Le hace Quiricocho. Quiricocho. Que nos vaya bien a todos, ¿eh? Esa Juan Manuel la conoce muy bien en las redacciones. Entonces, vos sabés que cuando va a patear un penal, ¿eh? Alguien tira Quiricocho o tiramos, bueno, otra frase, ¿no? No, no, los cuernitos del Quiricocho. Muy famosos. Sí, sí. Sí. Le hizo Quiricocho a Johnny, Luis. Luis. Por Dios. No, mis mejores deseos, ¿eh? Como siempre. Y en San Valentín, Luis, ¿qué hiciste así de especial hoy en San Valentín? Claro. Hoy me levanté, temprano, bien temprano, hice el desayuno. ¿Le escribiste a la suya? No, 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 pará. No me interrumpas. Bueno, bueno. Me levanté, hice el desayuno, me bañé, todo. Sí. Me miré al espejo y me dije, te amo, Luis. ¡Ah! ¡No! ¡No! Mejor estilo Nacha Guevara. ¿Cómo te amo, Luis? El Día de los Enamorados te dijiste, te amo primero a vos, Luis. ¿Cómo, Luis? No. Ah, con una mermeladita de dulce. Ah, eso sí. La seguimos esperando, esa mermeladita. Desde que pasaron los años, nunca llegaron, ¿eh? No lo puedo creer. Nunca llegaron, ¿eh? No, le traje una bolsa a Tarico, se la quedó toda él. Ah, Tarico, sí, bueno. Talarico es así. Se la quedó a él. Sí, Talarico. No repartió nada. Es muy bueno. Vergüenza. Es muy bueno. No, bueno. Qué momento. Yo le quiero preguntar. Uy, yo me amo, mandó. Por la reaparición de Cristina, le quiero preguntar al gato silvestre, ¿no? Porque el gato hoy tiene todo un editorial. Hoy descorchamos una clase de política y de historia, hoy a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, diciéndole al presidente títere de Mauricio Macri, que es un reciclador de fracasado. Es Turzenegger, Toto Caputo, Patricia Bullrich. No la nombra, Patricia. ¡Pasa reciclando fracasado! Yo sumé una más. Está aquí. Ah. Y ahora, próximamente, lo va a reciclar a Mauricio Macri. Porque seguramente le va a dar algún cargo fantasma, algún cargo offshore al ex presidente que se desespera por coparle el gabinete. Pero, escúchame, Gustavo, entre los fracasados se olvidó de incluirse ella. Ella no fracasó, el que fracasó es Alberto Fernández. Ella no fracasó, lo dice claramente en la carta. El presidente siempre se diferenció de mí. Pero se olvidó de varias cosas. El presidente era el que tomaba la decisión. Pero nadie se endeudó tanto en dólares como Alberto, se endeudó más Alberto Fernández que Macri en dólares. Bueno, por eso, Alberto Fernández. ¿Y quién gobernaba ahí? Cristina Gretchener no gobernaba. Era así. Escúchame, ellos privatizaron YPF, ella lo niega. Caballo era un cuadrazo, era el más lúcido de todos. Barrilli, miembro informante de la privatización YPF. Escúchame. Fíjense cómo retuitea la expresidenta. Criminales que regresan a la escena del crimen. Pone un retuit de Juliana Di Tullio con fotos de Patricia Bullrich. Y una foto de Patricia Bullrich en la Patagonia. Háganse cargo de los cuatro años que lapidaron la historia. Y Pepín Rodríguez Simón también. Prófugo todavía. Prófugo. Siempre aparece Pepín. No importa quién están hablando. No tenés una frase de San Valentín para Pepín porque rima. Sí, claro. Pepín, hoy es San Valentín. Vení y declará en Comodoro Pín. No, viste, Comodoro Prole. Claro, Comodoro Pín. Mirá qué bien, Comodoro Pín. Muy bueno. Muy bueno. La boludez es que sale. Desapilar. Es impresionante. Impresionante. Tremendo. Tremendo. Bueno, compañeros, yo no sé si pronunciamos a favor de Cristina o de quién ahora. Ahora, Cristina quiere reforma laboral. Claro. Porque estuve leyendo... Piede reforma laboral, sí. Cierta preocupación porque es como que desliza ciertas cosas que digo... Va por la tuya. ¿Qué pasa? Va por la tuya. Lo está negociando. No está acordado. Para que no haya acuerdo con Macri lo negoció a usted, Hugo. No está, no está, no está, no está, no está, no está, no te pego por un lado, pero por el otro llego a algunas cosas. Libertad, libertad versus reforma laboral. Por eso, ¿qué está pasando acá? Me huele mal esto. Me huele mal. Y con quién se alinearía usted. Además, cuando dice Cristina que hay que reducir el Estado. Por eso, me parece que tenemos que ir por otro lado, ¿eh? ¿Y con quién se alinearía usted ahora? ¿Quién es un líder? No, tenemos que pedir interna en el peronismo. ¿Internas dónde en el peronismo? Pero hay que definir quién es el liderazgo, quién tiene voto, esto, no, otro. ¿Y quién? ¿A quién propone usted? No sé, no sé, veremos. Sarsora, por ejemplo. Sarsora. Puede ser un compañero, puede ser. Un compañero, claro. Pero en cualquier momento lo van a buscar Schiaretti. Puede ser algún compañero del interior, hay que renovar un poco. Bueno, Schiaretti es el ideal para renovar. Esos también quieren reforma laboral, Hugo. Mirá que esperamos la esperanza blanca de San Juan durante muchos años, querido, y nunca cedió, ¿eh? La jefa sigue siendo la jefa. Le queda graboy nomás a Hugo. ¿Te acordás de Uñac? No, esperemos que Uñac se va a poner los pantalones. No, un peronismo razonable, reforma electoral a dos meses de la elección. Acá la jefa sigue siendo Cristina. Leí del lema. Total y absolutamente. Es la que marca el camino. Y sigue siendo la uno, la one. No, no. Yo lo lamento. Porque a Hugo, si no quiere reforma laboral, solo le queda graboy, ¿sí? Claro. Graboy. Y hay que aliarse con graboy, ¿no? Hay que aliarse, ¿no? Es complicado. La izquierda horoscopera, como le dice un amigo mío. La izquierda horoscopera, ¿no? Falta el tarot ahí, ¿viste? El pucho. Claro. No, el tarot, el tarot es la hermana del presidente. Claro. No, pero viste, la izquierda, que eres lo santo. Mamita. Tarotista y hace torta. Karina Mireya, yo no. En cualquier momento, Cristina, viene Schiaretti como líder del justicialismo. ¿Qué dice Juan? Yo sé que me están esperando. Oh, bienvenido, bienvenido. Yo sé que me están esperando. Igual anda escondido después de este inconveniente con los votos de Córdoba. Yo no tengo caja. Claro. La maneja toda yo ahorita. Así que me quedé con una caja limitada, pero puse el nombre de Córdoba bien arriba. Y con luz de neón, es así. Así que espero que lo que se venga a futuro sea algo más federal. Claro. No puede ser que el Papa Francisco, en un gesto de ambacentrismo, lo recibió Jorge Macri. Pero viste que no le puso una buena cara, ¿no? Sé que tiene algo en el apellido, ¿no? Y las caras. Sí, sí. Porque no sonríe mucho. Santo Padre. Le dije asumir primero. Asumir la ciudad porque... No sea malo. Y sí. Se asumió. No, pero me dijeron que hace como un mes y la ciudad es un desastre. ¿Quién le dijo? Una mugre. Mira cómo sabe. No levantaron los árboles después del temporal. Tengo vecinos ahí, amigos en Floresta, que me dicen, están toda la rama caída acá. Bueno. ¡Epa! ¿Cómo conoce el Papa, eh? Mucho como está Bovita, ¿no? Por eso. Me dijeron que todavía no se ponen las pilas. Así que... Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo acá? ¿Aprovechó y se quedó? Bueno, pero ¿para qué no recibe? Si no lo quiere recibir. Bueno. No, ella se ha recibido acá. Sí. Ha recibido. Saqué fotos con Milagro Salas. Con Boudou. Imagínate. Me mandó Rosario a Boudou. ¿Cuántas caras tiene para la foto, Santo Padre? Mirá, en el álbum de Lampa que yo colecciono, casi completo lo tengo. ¿Cuáles serían las caras icónicas en una foto con políticos, Santo Padre? Tengo todo. Tengo una con Maduro que le estaba dando la bendición. Tengo todo. Tipazo Maduro, ¿no? Un tipazo, ¿no? Bueno. Un tipo espectacular, diría Durán Barba. Claro, un tipazo. Los venezolanos tienen que decidir qué hacer con eso. No nos metamos. No nos metamos. No nos metamos. A ver, a Jaime le podemos preguntar cómo ve todo. Jaime. Foto con Fidel, foto todo. Claro, claro. ¿Cómo ve todo, Jaime? Yo ni me acuerdo qué es la Argentina ya. Ni recuerdo lo que es la Argentina. Se cortó el financiamiento. Total ya cobró, ¿no? Usted ya ganó. Ahora estoy asesorando a gente de otros lugares que pagan en moneda dura. Claro, qué difícil. Pero que tiran todo en pesos. Pero no tiene opinión de lo que está pasando, a mi ley. Es producto de estas democracias alocadas que hay en todo el mundo. ¿Democracias de la crisis? Me pone la música al chavo, Camilo. Sí. Jaime se le cortó ahí. ¿Qué pasó? No pudo agarrarse. No pude mojar con ninguno. No pudo agarrarse. Y ahora es todo redes sociales. Así que ya está. Claro. Ya está. Claro. Los estudios de marketing ya fueron. Y ahora lo estoy logrando Santiago Cabuto. ¿A dónde fueron? Ya está. Ahora hasta Pichetto, ¿sabes? Que ha dicho que todo es líquido. Las redes sociales, todo fluctúa. Así que. Claro. No, es que ahora me parece que más que gurúes se busca más coaching espiritual. ¿Por qué no intenta? Estoy por venderle a Putin algo. Ah, bueno. Ya que le dio una entrevista a Tucker Carlson. Claro, no. Pero qué. Así que voy a ver si le puedo vender algo a Putin. Qué digno, ¿no? Qué digno. Qué amplitud. Claro, qué digno. Es que uno tiene que estar preparado. Es un cuadro interesante, ¿no? Mira, todo lo que pasa es que eres demasiado dogmático. Sí. Claro, sí. Tienes que ser amplio y estar preparado a que la moneda venga de cualquier lado. Claro, claro. Claro, Jaime, pero de lo amplio a lo latinoso hay una distancia. Sí, claro. Es tremendo. Mientras haya una moneda, Cristina. Más en estos tiempos, Nelson. Claro. Que es muy difícil. Claro, claro. Y lo deben saber ustedes, los periodistas, que es cada vez más dificultoso monetizar. Tienen que hacer ahora videos para redes sociales, enviar regalitos en Instagram todo el tiempo. Un cafecito, ¿no? Editoriales para TikTok. Tienes que hacer mini editoriales para TikTok, Orteli. ¿En serio? Bueno, ¿me asesorás? Sí. Pero no tengo para pagar, ¿no importa? Te cobra, te cobra. No tengo para pagar, Jaime. Soy una persona que recién está empezando en esto. ¿Tienes una casa? No. No, no. No, Jaime. ¿Tienes techo propio? Hoy es el Día de los Enamorados. No, Jaime, no tengo nada. No tengo dónde caer los muertos. Claro, claro. Bueno, entonces tu esposa. ¡No! Jaime, es el Día de los Enamorados. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, yo tengo amor por los monlacos, así que... A propósito, ¿dónde está Amelia hoy en el Día de los Enamorados? ¿No vino? Está ahí haciéndose la linda. Está con otro, Carlos. Está peinándose. ¿No vino Amelia todavía? Estaba tocada con vos el otro día, ¿eh? Estaba por ahí. Quedó enojadísima, Carlos, del día que me tiraste los perros. Me cortó el rostro, ¿no? Sí, bueno, y tienes razón. Totalmente. Totalmente. Fue muy duro lo que hiciste. Un beso grande a las Mabeles Uruguayas que dice... Bienvenido, Nachito, te extrañamos. Gracias. Por favor, si nos puede mandar un beso el exmandatario, el CAT. Bueno, un gran saludo a las Mabeles de Uruguay, ¿eh? Gracias a las Mabeles. Gracias. Muy bueno. Gracias por estar del otro lado. Sé que están ahí con la calle Pou, así que... Bueno, también dice Orteli, ya se sumó a él, órgano juvenil de estudios tradicionales y esotéricos. El objeto. No. No. Qué feo, qué feo. Qué feo. Es que no saben el daño que generan, ¿eh? Con esos mensajes. Sí. Porque en la gira me decían... Ah, no te das tanto labiaba. Y no, señora, no me teño. ¿Tenés cana? Me decían, no, no me teño. No les desvíe. Daniel Caro dice... Bienvenido, Orteli. Lindo viaje. El pelo aguantó y vino engolosinado para el querer. Saludos de mi tía Mabel, dice. Para mí, Nachito, cuando realmente tengas que teñir, te mete un rubio como hizo Palermo. Y ahí no, ahí sí. Totalmente. Que no haya duda. Me entendés, frente mar. Ahí tienen. Querían tintura, ahí la tienen. ¿Te acordás que en una época se usaban los claritos? Sí. En el año 2000. Que te quedaba verde el pelo. Te quedaba verde. Era como unas rayas verdes. ¿Te acordás? Sí, sí. Todos los futbolistas tenían claritos. No sé, yo nunca disfruté de eso. No me hagas reír. Ahí no tenías pelo. Hugo Daniel dice, saludos desde Bahía Blanca. A ver quién más. Pablo Dante, Aravena Corti también nos manda saludos. Fabián Chela dice, buenas tardes a todos para todos. Les dejo un chiste. ¿Por qué el hombre se viste de negro cuando se casa? Porque en la noche de boda va a enterrar a su amigo. No. Qué feo, qué feo, qué grosero. Qué feo. No, no, no. Qué lindo. Carlos. Buenas tardes, Carlos. Dice Casimiro, no sé cómo podés concentrarte en esa mesa teniendo a la hermosa Cristina con hombros descubiertos. Ay, se miró, no te acordabas. No me acordaba. Sí. Me miré si se había bajado, viste. Sí. Y te dejo dos cortitos. Dice, en un bautismo el cura le pregunta a la madre del bebé, ¿qué nombre le va a poner a su hijo? Lunes Tormentoso. ¿Por qué ese nombre? Ah, no. Y si existe, Plácido Domingo. No. Es muy bueno. Muy de salón. Es de salón. Sí. Y otro dice, el marido llega a la casa y su mujer estaba con dos hombres. La mujer les dice, rápido, escóndanse. Uno se va arriba del placar, el otro se mete abajo de la cama. El marido entra a la habitación, se sienta en la cama y le dice, mi amor, me echaron del laburo, pero no importa. Seguro que el de arriba me va a ayudar. Se asoma el que estaba arriba del placar y dice, está bien, pero el de abajo de la cama que también ponga. Que confusión.